El servicio de internet que presta Opur Televisión ha tenido una gran demanda en el municipio. Su cobertura en zona rural y urbana, que en muchas ocasiones implica llegar a lugares donde otros operadores no prestan el servicio, ha generado una gran demanda. Tanto así, que muchas personas no han podido acceder a la tecnología. Tenemos un poco frenado, se puede decir así, el proceso con el internet, con este servicio, ya que estamos haciendo una inversión. Estamos con nuestros proveedores esperando que lleguen los nuevos equipos. Es un proceso un poco dispendioso y un poco largo. Les pedimos de todo corazón a nuestros usuarios que tengan un poco de paciencia, porque de verdad hace ya varios meses estamos como en este proceso. Tengo entendido más o menos que dentro de un mes ya comenzamos nuevamente la venta normal. Opur Televisión piensa en grande y es un reto para la empresa llegar a las veredas en cualquiera de los servicios que ofrece. Es por esta razón que la adquisición de equipos de alta tecnología siempre ha sido una prioridad, no solo para mejorar el servicio, sino para expandir en infraestructura y cobertura de alta calidad. Invitarlos a todos, tanto todos los usuarios del servicio de internet como del servicio de parabólica. Quiero hacer como un paréntesis en este sentido para que se acerquen a nuestras oficinas y, por favor, actualicen los datos. Necesitamos con urgencia que estén actualizando los datos, porque tanto en internet como en el servicio de televisión, cuando de pronto se le va a vencer su factura, necesitamos comunicarnos con ustedes. Hemos tenido un poco de inconvenientes, porque al no tener esta información actualizada, con los usuarios se incomodan un poco por este proceso, necesitamos que nos colaboren con esto. Les pido de corazón que nos tengan paciencia. En un mes Dios mediante, mes y medio, arrancamos con este proceso de internet para todos y pensando en todos ustedes. La oficina se encuentra en horario continuo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, precisamente para que los usuarios puedan hacer sus trámites o requerimientos. En el caso del internet, se les pide que para mejorar el servicio, pueden requerir cambio de clave al menos cada dos meses. Así se evita que la señal pueda ser hackeada, y no necesariamente es de manera presencial. Se pueden comunicar a la línea 850-2651 o al celular 321-413-3953.